¿Fargan ahí? ¿Fargan ahí? Dentro, 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 no los veo Justo, un palmo, un palmo Muerto, uno tirado ¿Quién me ha tirado? Matarle, matarle Uno delante, estamos tirados Cuidado, fuera, fuera ¡Fuera, fuera! Tirado ¡Pero este tío es un normal! ¡Este tío es un normal! ¡Fargan! Es que es un normal Es que es un normal Es que, de verdad, es increíble Hay un lag, no pasa nada Es que es un normal Es que es un normal Es que había tres personas gateando aquí Mira los hombres antes de disparar He dado cuenta Estoy flipado Era la adrenalina La adrenalina del momento, pero que hay gulag Entras en nada La próxima vez que empieces en gatear Lo piensas dos veces Lo piensas dos veces No, no, es que se me acerca hoy Y digo, bueno, me va a curar Y empieza a dispararme No, no, me la ha curao Fargan, si no quieres que juegue, dimelo Oye